Juan 1 del 35 al 42, el seguimiento. Primero vamos a ver mirando. La experiencia de ese encuentro con Dios lleva a que uno se encuentre con Él y permite esa búsqueda interesada. Sí, uno hoy puede mirar el proceso en su vida donde hay una respuesta a muchas de tus preguntas. Es mirar aquello que te hace hacer muchos interrogantes en tu persona, porque Jesús te hace interpelar. Miralo y mirate. Esto, el haber tenido un encuentro con Jesús, te interroga. Porque cuando uno tiene experiencia con Dios, tiene un antes y un después. Y se interroga, se interroga todo. Y ahí llega esa pregunta de dónde vives. Porque es la pregunta que hacen los apóstoles. Uno se cuestiona, pero da el paso de buscar la respuesta en su vida. Y es Jesús. Es Jesús quien te ayuda a responder los interrogantes, pero hay un paso más. Vivir en la verdad y desde la verdad. Mirá, el hombre necesita llegar al momento de vivir en la transparencia. Y seguramente que vos me escuchás y seguramente pensás. Tenés que vivir en la transparencia de tu vida, sin ocultar nada. La necesidad de vivir en la tranquilidad. Cuando uno vive transparentemente, se siente con mucha libertad. No tiene que estar cuidando y atajando nada. No aparenta nada. Y sabe que no debe nada a nadie. Y a eso Dios te llama. Te llama ese encuentro con Él que te lleva a un cambio, que permite que el hombre haga un cambio total. Y recuerde que esta vida es una vida que tiene una misión concreta. Y vos tenés una misión. En un momento leí que hay dos momentos claves en la vida. Cuando uno viene a la vida y cuando uno descubre para qué viene la vida y para qué vive. Ahora la pregunta sería para vos. ¿Vos sabés para qué estás aquí en esta vida? Que Dios te bendiga y te acompañe y te dé esa fuerza necesaria para fortalecer siempre tu corazón en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga y hasta el cielo no paramos. A seguir adelante. Nos vemos.